México viajó del cielo al infierno en las dos primeras Copas América a las que fue invitado, primero alcanzando el subcampeonato en 1993 y luego cayendo de forma absurda ante los Estados Unidos en la tanda de penales de 1995. Éramos llamados una vez más para la siguiente edición a disputarse en el 97, ahora en tierras bolivianas. El nuevo guía se llamaba Belibor y la apoda Bambora. El serbio Milutinovic fue el encargado de continuar el legado de esta fantástica generación de jugadores, que buscaba seguir creciendo y aprovechar el gran ritmo que se empezó a tomar desde 1991, aunque ahora lo haría de la mano de muchas futuras promesas. Afortunadamente los resultados estarían a la altura de las expectativas, encontrándonos incluso con una gigantesca sorpresa goleadora, gracias a un delantero que usaba el pelo largo y una desfachatez digna de sus orígenes jarochos. Después de ser eliminados por los bingos en Uruguay en 1995, Miguel Mejia Barón era obligado a renunciar a su vuelta a México. El sustituto era un viejo conocido, entrenador nacional del 83 al 86, el único que ha logrado jugar 5 partidos en una Copa del Mundo. Belibor Obrad Milutinovic volvió después de dirigir a varios clubes alrededor del planeta y de hacer crecer a la selección de Estados Unidos, ganando una Copa Oro en la que eliminó a los nuestros, un tercer lugar en la incipiente Copa Reifaz y un subcampeonato de CONCACAF, además de calificar a octavos de final en el Mundial del 94. Es decir que sus credenciales eran más que suficientes para retomar las riendas de nuestra selección nacional. Bora tuvo un inicio tambaleante en algunos partidos amistosos, pero dominó completita la Copa Oro del 96, ganando en la final a Brasil. Ese año también disputó dos torneos amistosos, la Kirin Cup en Japón y la US Cup, que ganó tras acumular una victoria y dos empates. También ganó la edición del 97, por cierto. Luego de eso se dedicó a caminar por encima de sus rivales de confederación en la clasificación rumbo a Francia 98, dejando el camino listo para la segunda vuelta del hexagonal final. Justo a la mitad de ese sendero se encontraron con la edición número 38 de la Copa América, Bolivia 1997. De manera muy extraña, el torneo se jugó en medio de las eliminatorias sudamericanas, lo que provocó que varios países enviaran selecciones alternativas para evitar lesiones y cansancio innecesarios. Hubo cinco sedes, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Oruro. Aunque el estadio Jesús Bermúdez de aquella ciudad solo recibiría el partido por el tercer lugar. En el sector A quedaron encuadrados Chile, Ecuador, Argentina y Paraguay. El segundo pelotón fue el de la anfitriona Bolivia, acompañada por Venezuela, Perú y Uruguay. Finalmente encontramos a Grupo C, en donde la conmebola apachurró a los dos invitados, México y Costa Rica. Además de Colombia y Brasil, a ver si ya de primera instancia eliminaban a los apestados congacafianos. Milutinovic llamó a una lista que causó ardor en mucha gente. Ya que la gran mayoría eran jóvenes futbolistas con relativamente poca experiencia, por lo que las acostumbradas críticas de la prensa, directivos y afición no tardaron ni un poco en llegar. Para la portería tuvo tres opciones, Adolfo Ríos, Hugo Pineda y el pulpo Martín Zúñiga. En defensa contó con el más experimentado del plantel, Claudio Suárez, acompañado por Joel Tiburón Sánchez, Duilio Davino, Pavel Pardo en su época de lateral, Camilo Romero, Paco Gabriel de Anda y Javier Saavedra. En la media cancha se apuntaron Germán Villa, Raúl Rodrigo Lara, Rafael García, Nicolás Ramírez, Paulo César, Tilón Chávez, Gilberto Jiménez y Antonio Sancho. En ataque había piernas más reconocibles para los nacidos después del 2000, Cuauhtémoc Blanco, Paco Palencia, José Manuel Abundis, Eustacio Rizo y el matador Luis Hernández. De aquella lista de 22 hombres, solo uno se quedó sin minutos y curiosamente no fue un portero, sino Saavedra, el joven futbolista de los toros Neza. El tria arrancaba en el estadio Ramón Tawich Aguilera frente a una selección colombiana cuya más importante figura era Farid Mondragón, pero que se encontraba en la parte alta de la calificación rumbo a Francia 98. Bora enviaba al campo a Hugo Pineda en la puerta y a la dupla Blanco Hernández, que tantos resultados se entregó en la Copa Oro del año anterior. Como toda la vida, en la grada se observaban banderas mexicanas y muchos sombreros, en lo que el histórico Horacio Elizondo pitaba el arranque. El combinado nacional, ya con ese icónico uniforme del calendario azteca, tardaría poco en tomar el control de la esférica, y el temo también caería al césped rápidamente, en una situación que se repetiría durante todo el partido y todo el torneo. Lo que también llegó en corto fue el primero del matador, que sin pensarlo recetó a Mondragón con tremendo zapatazo que voló directo al fondo de las redes. Un golazo que abrió la cuenta personal del jugador de Necaxa, muy criticado por su baja efectividad en la liga mexicana para esos días. Tras una falta de Davino, Edison Mafla preparó su tiro libre y cobró muy bien, haciendo volar y atajar a Pineda en una buena jugada. Hernández hizo esta cosa bien rara, pero muy efectiva, aunque su centro no encontró rematador. Luego el hermano de Ramón Ramírez ejecutó una faena más estilizada y aún más potente, que el número 15 definió con un taconazo espectacular desviado por Farid. La tromba nacional era imparable y al minuto 11 llovió otro balón firmado por Villa, convertido en anotación con un fierrazo imposible que salió de la cabeza de Luis Hernández. Hasta ese momento de la primera jornada, México ya era el equipo con más goles anotados, lo que hablaba del flojo arranque de la Copa. Romero robó en el círculo central y sacó un bombazo que quería ir a la puerta, pero no le alcanzó la fuerza. Mafla quiso de nuevo, aunque salió bien aguado. Gaviria y Matador se ensalzaron entre pataditas, por lo que el asistente le fue con el chisme al árbitro, que amonestó a los dos arrepentidos. Luego el Matador se quiso desquitar con otro desde la lejanía y que acabó en el regazo de Mondragón. Los colombianos por su parte no se hallaban sobre el césped boliviano, así que Bora y sus muchachos navegaban en paz. El Matador quería hacer de todo y saltó rarísimo para darle con la espuela, pero le salió esto y la finalización de la jugada no le gustó para nada al entrenador. Las acciones atoraban cada vez más en el centro, empezando a sofocar las opciones de gol. Lo más cercano fue el trayazo de Romero, que le rompió la espalda al de Amarillo, y luego esta pestosa intentona de Ramírez. En este córner a Bundis parecía marcar a Claudio y luego Aristizábal tuvo una bien clarita, aunque cruzó de más. La ultimísima del primer lapso fue para Colombia, aunque las barridas correctas de Pineda y Camilo evitaron que cayera la puerta. Fue ahí donde el arquero terminó tocado de la pierna izquierda, por lo que tuvo que abandonar en la segunda parte, entregándole su lugar a Martín Zúñiga. El pulpo venía de ser campeón con las chivas en el verano 97 y buscaba su primer mundial, como casi todos sus compañeros, excepto el emperador. Después del descanso el juego también tardó en prenderse, hasta que llegó Hamilton Ricard con un balón controlado, pero la mandó por fuera. Elizondo no quiso nada con Zúñiga, amonestándola a la primera, que más o menos hizo tiempo. Al Temo le metieron doble patada, generando otra amarilla y luego otro balón parado en una nueva corrida por la banda. Ya con el número 11, medio despegado del dorsal, remató, aunque otra vez el gigantesco guardameta contuvo fácil. Luego de que el árbitro fungiera como otro medio mexicano, cayó el gol sudamericano. Morantes cobró desde el vértice y de lejos vio cómo el pulpo mandaba al drenaje todas sus esperanzas de llegar a Francia 98, regalándole el descuento a Ricard y una incipiente sonrisa al jovenazo Hernán Bolillo Gómez. Cuauhtémoc la bajó como Dios, pero luego la pasó muy mal. Mientras vimos que las famosas y bonitas camisetas ABBA no eran de la mejor calidad. Zúñiga solo sabía despejar largo, como en la época del blanco y negro, en lo que Villa regresaba al campo con tremendo pedazón de masking tape. Aunque al árbitro no le gustó, por lo que tuvieron que mandar a traerla de manga larga. Los colombianos arrimaban como podían desde la pelota parada, aunque seguían sin conseguir algo de valor. El pulpo pensó rápido y achicó, solo que lo hizo desastroso y la jugada no fue gol de puro milagro. Por suerte el tiro de Ricard fue tan malo que no podía fallar, pero sí volver a despejar. A México le perdonaron una que pudo ser penal en la barrilla de Romero y la nueva desgraciada salía del portero tamaulipeco. A Blanco también le cambiaron el outfit y otra vez Zúñiga se vio como novato al intentar cortar. El que sí jugó bien en su debut fue el tilón Chávez, que al 72 salió por Raúl Rodrigo Lara. Ricard se volvió a enfrentar con nuestro portero, que ganó a medias, aunque después alcanzó a quedarse con el tirito de Cabrera. El ataque mexicano, extremadamente activo en la primera mitad, desapareció casi por completo en el complemento, aunque en esta de Asprilla se exigió un foul dentro del área. El chiquis García entró por Abundi, si ahora era Moreno el que exigía falta, pero terminó por irse con la preventiva, aunque en la época del VAR eso habría sido penal. Aristizábal se relamió a los bigotes con este balón filtrado y Zúñiga parecía tenerlo controlado, pero García ya no confió en él. El serbió hace las últimas indicaciones del juego porque unos instantes después escuchó el pitido final. México lograba una victoria relativamente inesperada con sus jóvenes elementos, disfrutando de las buenas críticas de la prensa sudamericana y callando un poco a los periodistas nacionales. Luego de arrancar con victoria por primera vez en la Copa América, se dejaba venir el rival más poderoso de aquel torneo. Brasil no escatimó en su convocatoria y aquel día había una oncena de colección con Tafareu, Cafú, Roberto Carlos, Dunga, Jaumeña, Ronaldo y Romario, como sus más aterrorizantes piezas. El pulpo Zúñiga tuvo su debut y despedida de la selección tras el terrible segundo tiempo contra Colombia, por lo que Milutinovic le dio la oportunidad a su tercer portero, Adolfo Ríos. El arquero de Cristo aprovecharía como nunca la ausencia del lesionado Jorge Campos, indiscutible de la selección nacional. Decidió también sentar a Cuauhtémoc y en su lugar ingresó el gatillero Palencia, referente ya de la máquina de la Cruz Azul. Los capitanes Suárez y Dunga se tomaron la foto con José Arana, mientras el mariachi ponía el ambiente en las gradas cruceñas. La consigna nacional aquella noche fue la de tomar la pelota y evitar prestarle a la canarinha, algo que no sería tarea fácil, por supuesto. Matador se comía la primera barrida de cuidado sobre el tobillo, pero nada se marcó. La presión de ambos bandos se vio reflejada en muchas faltas por todo el campo, con el tricolor pensando en su último cruce ante Brasil. En un amistoso en Abril, donde Ríos recibió un fatídico 4 por 0. Diez minutos transcurrieron hasta que pudimos ver el primer disparo mexicano, que salió de la diestra de Palencia directo al saque de Mit. Cerca de la banda jalonaron a Hernández, que trotó a su posición dentro del rectángulo grande. Bebé Pardo le puso chanfle a su centro y lo hizo volar justo a la frente del rubio delantero. Con una precisión de miedo, el matador remató pegadito al travesaño y celebró su tercer gol de la justa. Brasil quiso reaccionar de inmediato, pero Fenómeno se vio detenido por el portero, que hasta ese año jugó en Veracruz, levantando de la silla Bora. Ríos empezaba a tomar confianza y con su icónico pan se revolvió para cortar todo. También hizo este espectacular despeje que pudo ser asistencia, pero el campeón del mundo Tafareu le puso las manos al izquierdazo de Luis. La barrera ignoró olímpicamente al nazareno que los echaba para atrás, por lo que Ramírez se ganó una tonta amonestación. Roberto Carlos sacó la tremendísima metralleta y Adolfo la contuvo sin consecuencias más grandes que el hoyo que se le marcó en el pecho. Luego falló terriblemente en un despeje, pero por suerte Romario no supo qué hacer. También no le hizo falta al mismo Astro, que exigió a Amarilla y se le cumplió de volada. El portero de negro corrió a la esquina del área para amedrentar a Ronaldo, mientras que Luis Hernández ganó otro tiro de esquina luchando en el aire. Los amazónicos ya sabían quién era el habilidoso, por lo que se le fueron encima. Ríos era el dueño del área y en ella se hizo gigantesco. Justo en otro perfecto despeje llegó el segundo mexicano, luego de que la pelota votara frente a dos brasileños y el dorsal 15 anotara apenas su noveno gol para nuestro país, en una cuenta que finalizaría en 35 anotaciones tan solo cuatro años después. Con su festejo, el estratega con la chamarra noventera se llenaba de júbilo y emoción, esperando que su equipo no defraudara en el resto del cotejo. Sin embargo, Brasil ya tenía cuatro trofeos a lo mejor del planeta Tierra, blasones que tenían que defender a como diera lugar. Roberto Carlos exageró a la fortaleza y machucó Gacho Apardo, ganándose la cartulina. Al dorsal 1 casi se le cae el mandado, aunque tuvo suerte. La última de aquel día. El nuevo amarillo medio que pedía un penal, y esto fue lo poco de peligro que generamos antes del pitido intermedio. Todavía Leonardo quiso de zurda, pero el tiro del hoy directivo del PSG se escapó abierto, así que el descanso iniciaba en Santa Cruz. A la vuelta se esfumó el buen juego de la juventud nacional, rebasada de forma importante por la calidad de la canarilla. En una jugada intrascendente dentro del área, Davino sufrió un golpe en la cabeza, por lo que tuvo que salir a ser atendido. En ese ratito que paseaba sobre el carrito de las desgracias, Brasil cobró el tiro de esquina y Aldair se le fue a rematar, aprovechando que el que debía ser su marcador no estaba ahí. Ese fue el del descuento que agüitó las cosas para México, que ya no supo cómo salir de propia área, asediado permanentemente por la verdeamarela. Leonardo en dos tiempos quiso probar a Ríos, que se recostó bien. Luego Paco Palencia tuvo una que terminó pésima. El portero michoacano salió a cortar de nuevo, mientras que el tiburón amenazó con cometer penal. La saga verde ya no pudo más. Romario hizo una de sus espectaculares colas de vaca y tiró a puerta. La esférica parecía escaparse, más Camilo Romero voló para mandarla a guardar. El 2x2 fue un autogol, y el tercero no tardaría en aparecer. Cuauhtémoc Blanco ingresó a ver si podía revolucionar las cosas con su toque y velocidad, pero no lograría encontrar un buen socio. Romero se caló a la distancia para ganarse el agucho generalizado. Brasil monopolizaba a placer la de gajos, mientras que México se limitaba al clásico salimos, además de perder la pelota en jugadas de trámite. Cuauhtémoc intentó, pero nada le salió. El fenómeno se encontró un espacio vacío y no se decidió si a primero o segundo poste. Para cuando tiró ya no tenía ángulo, y Ríos escupió. Con Brasil volcado al ataque, Hernández se enfrentó a Dunga como si él hablara portugués, dejando solito a Blanco Brab. Tristemente el divo de Tepito no alcanzó a colocar la bola como le hubiera encantado. Al scratch du oro no lo puedes perdonar, porque ellos sí se saben desquitar. Villa le dio un zape a Roberto Carlos, que respondió enérgico, y el árbitro tuvo que intervenir para que se diera en la mano. Luego Ronaldo hizo pedazos a la central azteca, solo que su reconocible punterazo no evitó la pierna derecha de Adolfo, que se recompuso para también expulsarla de Romario. De inmediato ocurrió una acción que parecía repetición y que por fortuna también acabó lejos. Pero tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Leonardo le ganó un confiadísimo Romero y tras sentar a dos de verde tiró a puerta. La redonda se desvió y cayó directo a la red a cuadros, concretando la remontada brasileña. 3 a 2 se ponía en el marcador, tirando por la borda un portentoso primer tiempo nacional, que tuvo terror de mantener el resultado y con su misión se entregó al destino. Cuauhtémoc le puso una bellísima a Davino, quien con la menos hábil la mandó a Saturno. Abundis entró por el terroreado Camilo y México intentó volver a las bases, pero ya no le iba a alcanzar. El recién ingresado generó una buena, pero ni García ni Hernández la pudieron mandar a guardar. Luego a Blanco lo tundieron, encarándose con Dunga y un poco con Roberto Carlos. El tecolor se fajó y abordó el área sudamericana con el cuchillo entre los dientes, generando mil veces más que lo que pasó luego del entretiempo. No obstante, R9 era mucha pieza, aniquilando a su marca y tirando potente a primer poste, en donde Río sumó más fichitas. En el córner el árbitro se enfureció por la pérdida de tiempo, amonestando por segunda vez a Conceizao, que se fue en marcha fúnebre. No alcanzó para jugar más al fútbol y el peruano Arana acabó muy enojado con el emperador, que pedía algunos segunditos más para lograr lo que no pudieron en todo el complemento. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Para cerrar la fase de grupos tocó chocar con nuestra hermana de confederación, Costa Rica, en la ciudad de Santa Cruz otra vez. Los ticos llegaban ya eliminados a este juego y Bora cambió a línea de 4, quizá considerando que en el papel era el rival más débil. Sin embargo los centroamericanos demostraron que cuando se trata de jugar contra México el orgullo florece como el futbolera primavera. Cuauhtémoc terminó la jugada nomás para sentir el balón y luego observamos el uniforme arbitral muy fuera de lo común para esos tiempos. El mismo número 11 se quiso colar entre dos, pero cayó a patadas en una y en dos ocasiones. La indumentaria costarricense también era estrafalaria, indicando que tal vez no envejeció muy bien. Matador estaba activo por ambas bandas, aunque poco lograba dañar. De la nada en un córner la defensa centroamericana metió la mano, por lo que Juan Carlos Paniagua señaló directo al punto penal. Los reclamos nada lograron, por lo que Luis Hernández tomó la bola y se paró frente a Armidio Barrantes. Con poca distancia la cruzó con el pie derecho, anotando así su quinto gol de la competición. Todo indicaba que el juego estaba encaminado y que acabaría una clara victoria verde, aunque más bien el tanto pareció empacharlos de confianza. Por cierto que esa diana fue la número 2000 en la historia de las Copas América, lo que le dio una placa al matador. El legendario Hernán Medford fue el que respondió primero con un desborde por derecha que casi le llega a Roy Myers. En el segundo tiro de esquina consecutivo por poco llega un autogol azteca, pero Rodrigo Lara en la línea sacó las papas del fuego. Cuau y Hernández se combinaron muy bien, pero el tlatilco se metió solito en fuera de lugar. Al capitán lo recetaron con una patada muy de la CONCACAF, que lo mandó a rasparse en donde ya no había pastito. Sandro Alfaro cobró de zurda balón parado, moviendo los brazos de Ríos, que a lo mejor no necesitaba volar, pero no se quiso arriesgar, en lo que el guitarrista tocaba quién sabe qué. Villal le metió bien el cuerpo a Fonseca, pero el boliviano pitó falta. El mismo Germán recorrió a la línea para rechazar el cobro. Poquito a poquito Costa Rica se hacía de la número 5, adelantando líneas y acechando la red enemiga. De México se veía casi nada, siendo blanco el más activo por todo el ataque. Medford volvió a centrar desde su banda. Ríos iba a salir, pero se arrepintió, despejando con suerte en un par de movimientos y salvando el equipo de sus propios errores. Al genio azteca le llovió ahora doble, primero con barrida y luego con atropello, generando la segunda amarilla tica. Cuando parecía que matador y gatilleros iban a toda velocidad para ser el segundo, el nazareno decidió pitar. Regresando de vestidores, Abundis entró por Palencia, soñando con hacer la diferencia, aunque eso acabaría mal. El cuau picoteó el balón, que terminó en centro, pero nada más. En otro contragolpe, matador y blanco tenían la grande en sus pies, solo que el segundo no pudo burlar a su marca. Y luego su taconazo fue infructuoso. Milutinovic se acomodaba a los anteojos para ver si encontraba una buena solución a tan aburrido cotejo. El pelícano continuaba como el mejor de los suyos, provocando por aquí y por allá. Jalonaron a Cuauhtémoc, que puso con su clásico gesto al árbitro central, segunditos antes del empate. López trazó a Medford, que la bajó y sin sentir presión, se acomodó de izquierda, disparando colocado y con potencia para hacer el 1 por 1. Un golazo de gran categoría, para el que estaba por unirse a la disciplina del club león. Villa cruzó bien la llegada del matador, que sin embargo cabeceó despacito a la posición de Barrantes, aunque ya estaba fuera de juego. Mientras la lluvia arreciaba sobre el césped boliviano, el tiburón Sánchez era llamado para entrar al campo, a donde había cada vez más brasileños para presenciar el partido a continuación. Con solo 26 minutos jugados, José Manuel Abundi se retiró, regresando a la formación a línea de 5. Oviedo le dio de comer pasto a Sánchez y a Raúl Rodrigo, pero al final Claudio despejó. México ya andaba sufriendo en zona baja. No obstante, los 15 minutos restantes fueron de puro trámite, con nulas aproximaciones de peligro. De cualquier manera, el empate era suficiente para que el tricolor se calificara la ronda de eliminación directa, colocándose en segundo puesto por detrás de Brasil. Al igual que cuatro años atrás, Ecuador se encontraba con el invitado del norte, aunque ahora en los cuartos de final. Los ecuatorianos fueron de los mejores en fase de grupos, empatando con Argentina y venciendo a Chile y Paraguay. Bajó el durísimo calor en el estadio Félix Caprés arrancó el partido, en donde la tricolor enseñó los dientes primero. Gracián era derribado por un trastabillado Davino y el encargado de cobrar fue Luis Capurro. El capitán, que jugaba su cuarto torneo continental, se puso la bazooka en el botín derecho y partió en dos la portería de Ríos, que nada pudo hacer. Restaban largos 84 minutos en los que México, que se encontraba en desventaja por primera vez en el torneo, tendría que remar contra corriente si quería llegar a sus segundas semifinales de Copa América. El iluminado Luis Fernando Suárez arengaba a los suyos, en lo que el temo hacía gala de su técnica individual, lo mismo que el número 15 para repartir el balón. Boro observaba desde su asiento, con algo de impaciencia, como Romero falló una de frente, con toda la ventaja del universo. Luego Villa se caló a la distancia con un buen tiro que Ibarra mandó a la esquina. En el cobro del mismo americanista, Cuauhtémoc Blanco cabeció sin saltar. Su testarazo fue muy potente y directo al ángulo, donde el portero nunca iba a llegar. Tras los festejos, el matador tuvo el segundo, pero su zurda fue muy chueca y no pudo ser. Luego hizo una cabriola y se enredó con Ibarra, contenidos ambos por el árbitro. Varios minutos corrieron hasta que Wellington Sánchez remató de lejísimos y su balón rozó el poste de Ríos. La potente resolana y la altura minaban muchísimo las capacidades de ambos países, que parecían anhelar ya el entretiempo. En el último cuarto de hora disponible, nada ocurrió con Ecuador, ni con la pelota parada ni en movimiento. Más allá de este regalito de Hurtado y el mal intento de José Gavica. México sí tuvo una más, después del pésimo despeja del portero y el debeltidito del tiburón, que acabó en las mismas manos. Ya de vuelta al temo, se comió su primera falta del complemento, respondiendo con su carisma de siempre. Luego Germán disparó débil al poste, aunque se le atravesó el de los rayitos y se marcó el fuera de lugar. El número 15 se quedó muy, pero muy cerca de hacer el número 2, corriendo y amagando hacia afuera, para definir con la zurda más abierto de lo planeado. Después su guardameta le mandó un pase espectacular, que ganó y volvió a conducir, pero cuando vio al segundo defensa se dejó caer sin engañar a nadie. Los ecuatorianos quisieron decir algo, solo que su disparo se fue a rebotar a la publicidad. Borás se escondía en las sombras de su banca, en lo que Luis Hernando Suárez hacía como que indicaba cosas. Blanco se entró con la chueca al recién ingresado Eustacio Rizzo, pero el disparo del de los tecos se fue muy lejos. Romero se le puso el brinco a Wellington, pero solo él fue castigado con la amonestación. Los tricolor no tenía idea de cómo ganar. La inexperiencia de nuestra plantilla no se notó en zona baja, pero sí que se vio hacia adelante, donde no había opciones para escalar en el tanteador. En un tiro libre el árbitro señaló una falta sobre el portero, que no parecía ser, aunque era el claro ejemplo del soporífero encuentro del que la gente noventera fue testigo. Con ganas de despertar, Sánchez se animó desde fuera del área, entregando la bola al pecho de Ríos, y de paso lesionándose por su cuenta, para abandonar momentos después. Todavía Graciani se aventó una chilena desastrosa, de la que se lamentó con el rostro hundido en el caliente césped. Así se terminaba el sofocante encuentro, que para la gigantesca fortuna de la gente en las tribunas, se iba directo a la tanda desde el punto de cal. No olvidar que México fue eliminado de la última Copa América en la misma instancia ante los Estados Unidos, sumado a todas las series en que habíamos caído desde 1986. Cuentan los protagonistas que aquel día en Cochabamba, Milutinovic preguntó quién quería tirar, y todos levantaron la mano. Así que él, sonriente, tuvo que seleccionar al primer tirador. Adolfo Ríos fue un grandísimo atajador de penales, por lo que en ese momento podría relucir todas sus dotes, apuntando siempre al puesto de titular en la Copa del Mundo del año siguiente. El primero para la tri fue Montaño, que ofrendó la esférica a su dios y esquivó el primer amague del arquero de Cristo, que se movía muy parecido a Jorge Campos cuando lo enfrentaban desde los once pasos. Luis Hernández traía la torta bajo el brazo, así que con mucha serenidad cruzó de derecha y festejó aconsejando a su portero. El capitán Capurro, el mismo que cobró en tiempo regular, tomó muy poquita distancia e intentó con potencia hacia el centro, pero Ríos recostó y con seguridad afianzó la pelota. En su tercera copa, ahora como el líder del equipo, que Audios Suárez pateó imperial con parte interna, venciendo sin apuros a Giovanni Ibarra. Otra vez con esa fintita, el elegante michoacano se adelantó un pasito para poner nervioso a Ulises de la Cruz y detener el segundo de la tarde. Aunque se ha creado un mito alrededor de la figura de Cuauhtémoc Blanco, que dice que solo falló dos penales en su carrera, la verdad es que fueron nueve los que no pudo clavar. Este de la Copa América de 1997 no fue a la estadística, pero demuestra que el divo de Tepito no era absolutamente infalible, aunque nadie duda de que ha sido el mejor. Cubriéndose el rostro del sol, el argentino naturalizado ecuatoriano Ariel Graciani se perfiló de izquierda y solo con un balón muy colocado pudo vencer al de Uruapan. Tilón Chávez, con todo y su corte de honguito, acribilló al ecuatoriano número 12, que nomás se tiró por la anécdota. Fernández también entendió cómo se podía abatir al guardameta azteca, así que sin miedo cruzó hacia arriba. Germán Villa y su número 4 por poco arruinan la fiesta, pues de derecha cruzó el balón desde ahí hasta la Ciudad de México. El Icuautemoc mandaron al traste las dos paradas de Ríos, que sin embargo tenía nuestra fe envuelta en sus guantes blancos con vivos en rojo. Julio Rosero se puso nervioso y resopló para quitarse el miedo, pero sacó un toquecito que solo pudo llegar al cuerpo, el que toda su vida usó pants para barrerse a placer. La muerte súbita le daba al Tiburón Sánchez la gloria de definir el último penal, que anotó tranquilo y convirtió en semifinalista a nuestro país. México alcanzaba entonces su tercer penúltima fase, confirmando que lo del 93 no fue de churro, y que lo del 95 fue nada más que un tropezón. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano, pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer, te invito a suscribirte a Cancheras, el primer canal de YouTube dedicado exclusivamente a las noticias de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y de sus embajadoras en el extranjero. Encuentra el link en la descripción de este video. La siguiente aventura se realizó nada más y nada menos que en la capital más alta del planeta Tierra. El Estadio Hernández Siles de La Paz se había convertido en una fortaleza casi inexpugnable. El 25 de julio de 1993, Brasil visitó Bolivia para la clasificación de Conmebol rumbo al Mundial del 94. Una gran jugada del Diablo Echeverri terminó en el fondo de la red de Tafareo, y terminó con el invicto brasileño en eliminatorias mundialistas. Es decir que pocos salían vivos de esos 3.577 metros sobre el nivel del mar, y tristemente México no sería la excepción. Aunque claro, el arbitraje sudamericano se encargaría de que nos fuéramos derrotados, por lo civil o por lo criminal. Bora decidió moverle su alineación, dándole entrada al tilón Chávez y a Sánchez, que jugaron bien contra Ecuador, además de Palencia, que regresó a las andadas. El árbitro se llamaba Epifanio González y es paraguayo, datos que seguramente los seleccionados recordarían el resto de su vida. El local se adueñó del color verde, por lo que México tendría que usar ese uniforme alternativo blanco, que definitivamente no es igual al que se usó en el Mundial del 98, y que de hecho pocas veces portó el combinado nacional. Muy pronto se hicieron presentes los roces entre jugadores y el protagonismo de Epifanio, que exigió estrechar las manos. En dos consecutivas, Gatillero y Matador cayeron con falta, pero hasta la segunda se pitó. Fue Nicolás Ramírez el encargado de cobrar. Su disparo fue a media altura, suficiente para que Carlos Truco se lo devorase. Un gol sencillo, que pronosticaba un buen futuro para las huestes de Milutinovic. Parece que la barrera se abre y algún jugador le logra pegar, le despían la jugada y no alcanza a regresar. Carlos Lionel Truco. Chávez se vio solo de frente al arco, aunque no logró controlar y le sacaron la bola. A los bolivianos todo les botaba, pero Palencia tampoco supo aprovechar. Cristaldo dejó pasar a dos marcadores con un buen recorte, solo que su intentona fue mediocre. El que sí lo hizo bien fue Soria, que metió la frente durísimo y exigió a Ríos. El arquero solo pudo atestiguar el tremendo borbollón que se formó en su área chica. A quien se le emperador ejecutó una falta normal, pero cometió el error de lanzar el balón hacia atrás, con lo que recibió la amonestación que tanto le iba a pesar poquito después. Una vez más, por pradera izquierda, Hernández condujo con calidad y centró a Juan Francisco, pero Marco Antonio Sandy expulsó al vértice. Bora anotaba en su pizarra, aunque seguramente no volvería a leer sus propios apuntes. Primero porque el matador fue derribado claramente por Juan Peña, en otra pruebita de lo que sería el arbitraje. El bebé pardo encendió la chispa de poder y con su botín diestro destruyó todas las costuras del balón penalti américas, que por poco parte en dos el travesaño. Ya estaban Milotinovic y sus auxiliares discutiendo con el guaraní, que amenazaba con arruinarlo todo. El anotador del gol mexicano derribó un rival. Luego Raúl Rodrigo Lara pateó la pelota con dirección al colegiado, que lo amonestó. En cuanto Epifanio se dio la vuelta, el americanista le escupió en la cara a Valdivieso, que exigió una expulsión que nunca llegó. Los bolivianos no se lamentaron y mejor cobraron la falta. Fue Erwin, el platiní Sánchez, el que le hizo los honores a su apodo, con un zambombazo que rebotó en el horizontal y picó adentro de la puerta. Bueno, eso es lo que se alcanzó a ver más o menos en la repetición, quién sabe cómo sería con la tecnología de hoy en día. En ese momento todo se fue al garete. Boramilutinovic y sus dirigidos reclamaron al por mayor, seguro recordando el fantasma de Machala, ese gol con el que Colombia nos ganó en el 93. El ejército boliviano, que estaba ahí para cuidar la seguridad, entró también al campo, pero en un número desproporcionado. No era cosa menor, pues Bolivia se encontraba en un convulso periodo electoral, en donde Hugo Banzer volvió a convertirse en presidente. Su primer mandato no fue democrático, ya que llegó gracias a un golpe de estado y su régimen duró 7 años. Es decir que ver a múltiples uniformados de la policía y la milicia rodeando al entrenador en el campo de juego, traía pésimos recuerdos a los sudamericanos que vivieron las terribles dictaduras setenteras. Ocho minutos transcurrieron para que se reanudara el juego. Boras se fue expulsado, aunque intentó dejar instrucciones y desapareció en las escalinatas señalando a algunos de sus agresores. Ya con la marea baja se reanudó el partido, pero las cosas ya no serían igual. Valencia cañoneó sin mucha convicción, lo mismo que el Diablo poco después. El segundo momento fatal ocurrió al 43, cuando el tiburón medio que fauleó al chocolatín. Echeverry fue el encargado de cobrar. Su pelota rebotó aleatoriamente en Ramiro Castillo, al que se le anotó el gol. Muy desafortunado, porque antes de la rebambaramba la selección nacional dominaba en toda la cancha. A continuación entraron las asistencias para cuidar de dos jugadores verdes y la desgracia se completó a nombre de uno de los mejores defensas centrales de la historia de México. Claudio Suárez se barrió adecuadamente sobre la pelota en un costado del campo, pero Vladimir Soria voló como clavadista y Epifanio se la compró. Mostró la segunda amarilla al emperador y por ende la roja. La delegación azteca se fue encima del árbitro y una vez más ingresaron las fuerzas del orden, que absolutamente nada tenían que hacer ahí. Una vez retirado el capitán, se reanudó larguísimo primer tiempo. En ese cobro de falta, Sánchez remató picado para meter a Ríos en problemas. A Juan Francisco lo tiraron a 16.50 metros de la puerta. Y luego de 100.000 segundos de acomodar la barrera, Matador casi hace un bonito gol. Diez minutos de agregado fueron suficientes y por fin los mandó Epifanio a descansar. Milutinovich ordenó la entrada del Temo, demostrando que iba por todas las canicas, aunque tristemente no la iba a alcanzar, ni con el impetuoso apoyo de los metales mexicanos. Los de blanco trataron con un par de centros peligrosos sin agitar la red, y luego Bolivia se aproximó con mucho peligro al área más pequeña de Adolfo Ríos. El tiburón se encontró una tan solo que no creyó en sí mismo. Perdiéndose en el intento de diagonal, el portero nacional regaló una bola, que le regresó volando a penitas por encima. Carlos de los Cobos recibía desde los cielos las ondas de radio en forma de voz, con acento balcánico, y enviaba a jugar al chiquis número 7. La selección se cansó de desperdiciar sus múltiples tiros libres, tal vez pensando que tendrían muchas chances. La verde parecía muy satisfecha con su mínima ventaja, además de que los nuestros poca idea tenían hacia adelante. Cuando el coau dijo las palabras mágicas, su marcador se fue en banda, pero ningún compañero la pudo mandar a guardar. El diablo tampoco afinaba su agradable pata zurda, antónima de la derecha de Pavel, que también estaba deshielada. Cuando el minuto 73 descontaba segundos, ingresó un nuevo centro delantero, con la intención de acumular gente que pudiera patear al marco. A Joel Sánchez también se le metió el chamuco, peleando con Melgar, aunque solo se pintó de amarillo. Después de la última regada de Tepache, por parte del bebé cayó el cuarto gol del partido. Truco despejó pronto y Bolivia fue muy vertical. Jaime Moreno se trepó a la motoneta y definió perfecto por encima del portero. Luego se comió un durísimo patín de Villa, que lo hizo sustituir el festejo con lamentos. La televisión no nos dejó observar la razón, pero el tiburón Sánchez se marchó expulsado, y sus compañeros rodearon al del color vino, no más para sentir que reclamaron. Por cierto que el anotador del gol se le acabó el partido con 17 minutos jugados. Epifanio González no se cansaba de protagonizar sobre el campo, por lo que fue a regañar a más personas de la banca mexicana, aunque tenía razón, porque era Claudio Suárez el que andaba por ahí. Todavía el tilón remató de cabeza directo al palo, y Abundis hizo trabajar al guardameta. Bolivia clavó uno más y pitaron que la bola salió, aunque en la repetición la situación no fue muy clara. Lo último de la semifinal fue el buen achique del dorsal humo, evitando la goleada verde y blanca. Hasta ahí llegó el partido en La Paz. Bolivia se calificaba una final 34 años después de conseguir su único título. Los nuestros, por su parte, tendrían que jugar el partido por el tercer lugar. Pero había realizado un buen torneo, al menos hasta su penúltimo partido. Primero agobiaron durísimo al Uruguay con llegadas y llegadas, para que al fin Emilio Martín Hidalgo clavara su tiro libre. Después les tocó visitar la ciudad de La Paz con sus respectivas desventajas, perdiendo 2-0 con la escuadra local. Al Arvinutito también le ganaron con relativa facilidad. Primero con una espectacular filtrada de Cominges que definió correcto. El segundo fue del mismo limeño, empujando un bomboncito que se le apareció por ahí. La que sí fue una tremenda sorpresa fue la derrota de la Argentina a manos de los Incas, que abrieron el marcador con la diestra de Carazas. Ya en la otra mitad Hidalgo hizo su segundo del torneo, con un zurdazo muy bien colocado que no alcanzó Carlos Roa. Inútil fue el penal anotado por el muñeco Gallardo y la posterior riña en el área chica, pues los suplentes de la albiceleste no tuvieron los arrestos necesarios para deshacerse de los peruanos. Los que no llevaban a su selección alternativa eran los brasileños, esos mismos que nos remontaron con mucha categoría y que no le tendrían ni un peso de piedad a los de la banda roja. Denilson, Conceizao, Romario y Leonardo dos veces, además de Jaumeña, fueron los responsables de una paleada histórica de 7 goles a 0 sobre el equipo dirigido por Freddy Ternero. Fue así que llegó Perú al partido por el tercer lugar. Jugado un día antes de la final entre la verde amarela y el anfitrión, los brasileños se olvidarían de su amarga experiencia de 1993, derrotando con tantos Edmundo, Ronaldo y Cerroberto. El poderío amazónico destruyó todos los rumores que indicaban que la Conmebol quería llevar a Bolivia a ganar el título. Ni la altura de La Paz pudo con el Yogo Bonito. Pero eso fue un día después. El 28 de junio de 1997, la alicaída Perú y los frustrados mexicanos se encontraron en el Estadio Jesús Bermúdez de la ciudad de Oruro. Cuentan los seleccionados que viajaron hacia allá en autobús en un recorrido de casi cuatro horas muy peligroso, pues los camiones deben subir por la ladera de una montaña. Ese fue el único juego organizado en el antiguo pueblo minero. Superado el nervio del camino, el cuadro de Bora se alistó para jugar en otra cachondísima cancha boliviana. Las bajas del entrenador, Suárez, Sánchez y Davino generaron varios cambios en la alineación, dándole minutos a nuevos futbolistas. Germán Villa nos recordó que lo suyo no eran las distancias y después Hernández intentó una casi imposible. Pavel se ganó el primer cartón con una tacleada infumable. Aunque el cobrador acabó lesionado por tan horrible patada al balón, muy enchamarrados bajo el sol supervisaban desde la banca nacional, mientras el delantero necaxista se volvió a aproximar, ahora por izquierda. Blanco quemó a su marcador relativamente fácil, solo que sus compañeros no le acompañaron en la rutina. Perú mostraba muy poquito y Ríos apenas se tocaba el balón. Cuau se volvió loco queriendo meter un gol a dos canchas de distancia y pues no lo logró. Luego le regaló el acostumbradito cariñito a Miguel Rebocio, pero por fortuna nadie lo vio. En lo que el capitán Ríos se peleaba con los recogebalones, Luis Hernández cambiaba de calzado y ya con los magias le puso un gran centro a Palencia, quien desvió como defensa. El que todavía usaba la número 11 era el que más quería, pero Nicolás Ramírez no estaba jugando bien y los rematadores dentro del rectángulo verde no sabían hacia dónde dirigir el balón. Otra vez el lateral del Atlas se sumó al ataque, sin embargo su periodicaso no llegó a buen puerto. México insistía, apretaba y empujaba, solo que en la última zona estaban completamente apagados. Así se escapó el primer lapso, dando paso al descanso y a la subsecuente segunda mitad. Entraba de cambio Pablo César Chávez en lugar del errático Ramírez y los sudamericanos hicieron esto y luego esto. Villan no necesitaba las piernas para hacer daño, como con este balonazo que le reventó los testículos al traqueteado Rebocio. Ya con 57 minutos borrados entraba a Bundis por el inoperante Juan Francisco, que muy poquito hizo durante el sertán. Con táctica fija Perú tuvo la suya, pero Prado no alcanzó ni a rozar. Desde el asiento número 103, el suspendido Milutinovic hacía como que lo iban a escuchar y José Manuel sacó un zapatazo de otro partido, que viajó con mucha potencia al ángulo del portero, que pudo tocar para escupir al palo. El mismo Miranda se metió en problemas con el matador, que no le pudo sacar jugo a la naranja. Tilón lo intentó de fuera, sin éxito. La siguiente de peligro acabó con una mala recepción de Hernández, que bien pudo ahí acabar el trámite. Blanco repitió ese bonito centro al punto penal, pero entre Luis y José se estorbaron para un resultado débil que el portero logró detener. En el córner Hidalgo casi hace su tercero de la copa, pero en propia puerta. Con otro foul sobre el nacido Nazcapotzalco llegó otro aviso tricolor, que el mismo Blanco envió por un lado. La última llamada fue a 9 del final. El inédito Gilberto Jiménez picotó excelente un pase a Luis Hernández, que por fin recordó su habilidad goleadora y con la frente empujó su sexta anotación. Y además para Luis Hernández supone el sexto gol, ahora incrementa a 2, la diferencia con Ronaldo como máximo realizador del torneo. Todavía Bundis pudo poner el 2, pero lo dejó en explicación. Con los hielos en el tobillo de Villa finalizaba el partido. México conseguía entonces el tercer lugar de la Copa América 1997, el segundo mejor puesto en tres oportunidades. Luis Hernández se convirtió también en el primer y único campeón de goleo mexicano en el torneo sudamericano, superando las cinco dianas del fenómeno Ronaldo. Un logro dignísimo y que se debe recordar eternamente. La selección de Bellivore demostró desde hace 25 años que no tiene mucho de malo probar a la juventud, siempre y cuando esos muchachos cuenten con calidad en las piernas y no sean solo unas promesas que nunca se van a cumplir. Con un juego ordenado, agresivo en los momentos correctos, pero con algunos lapsos no tan claros, el Tricolor Edición 97 dio una prueba de lo que ocurriría en 98 y 99, donde se iban a escribir memorables leyendas. Fútbol mexicano. ¿Por qué crees que la generación de los 90 lo hizo tan bien? ¿Fue suerte, continuidad o mero talento? ¿Cómo crees que hubiera quedado una final entre Brasil y México? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, reglanos un like que tanto le gusta al algoritmo de YouTube. También ayúdanos a compartirlo con tus grupos de WhatsApp de amigos futboleros. Y si tú eres de los que ve nuestro contenido constantemente, pero nunca ha pensado en suscribirse, anímate a hacerlo. Ese numerito nos ayuda a montones para crecer y seguir narrando a todas las leyendas del fútbol mexicano. ¡Suscríbete al canal!